hola muy buenos días feliz inicio de semana ahorita me encuentro en la carretera voy a pasar a que se lave esta camioneta en la máquina que se lava automáticamente y ya después de ahí nos vamos a ir para la casa de mis papás porque anoche llegaron ellos de eso como las 12 de la madrugada y bueno pues no los he visto ya en tres meses así que voy a ir para allá solamente me acompaña mi hijo israel después se tuvo que quedar porque elianita tiene práctica el día de hoy y bueno pues este fin de semana ella ya tiene su primer juego así que es mandatorio para que ella vaya por eso es que no nos pudo acompañar ya estamos aquí en el car wash ahorita lo que hacen aquí solamente le ponen ellos agua y le dan con este cepillo miren y después comienza a caminar la camioneta hacia adelante estamos a punto de llegar aquí a la casa de mis papás en unos cuantos segundos llegamos estaba ansiosa de ver a mis papás aquí está mi hermana ahorita vamos a estacionarnos aquí estás listo para ver a tu papá y a tu mamá? sí ok vamos hola 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 chachi wow viene la cocina ahí viene mi papá vete chachi hey papá hola 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 Que chula mi mamá, mande, a ella se quedaron en la casa porque él y tiene práctica, que va a cocinar un frijol, mire ya está estrenando mi mamá su estufa, o ya la estrenó desde la mañana miren estas calabazones que trajo mi pa, estas están grandísimas, mira esta, huge grandotas, pero están riquísimas estas, como les enseñamos en dulce, bien buenas ahora venimos aquí a la panadería, porque mi papá ya se le antoja el pan, bueno a todos se nos antoja el pan, vamos aquí a comprar, en la panadería Tejupilco, ya va mi papá vamos a ver a la señora ya llegó mi papá ya lo extrañamos mucho tiempo, tres meses tres meses ya fueron, miren lo más pero sus clientes siguen llegando por usted ¿sí? ¿todavía? ¿sí viene más o menos gente? todavía es que venimos porque vemos a Don Chano y a la jefa, le digo, ay este señor ya se ha ganado un buen premio porque si veras habían llegado muchas personas ay, mándale el pan de hoy entonces miren aquí el pan que tienen bueno, ahorita no hay empanadas, pero hay unas empanadas bien ricas lo que me gusta son las donas que están allá les recomiendo aquí a todos los que vivan cerca de esta área, Panadería Tejupilco, está aquí en Tachembeo, muy rico pan, así que les recomiendo ahí trae el pan caliente miren 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 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 miren miren aquí ya traigo mi donita mi papá se trajo casi toda la panadería miren, ahí trae la caja de pan se trajo todas las conchas casi miren miren miren, miren, para que vean, miren mmm mmm qué rica ahí está el nombre Panadería Tejupilco en Tachembeo, Texas nomás búsquenla así en Google y ahí está mi hermana preparó un rico chilito de puerco y lo que vamos a estar comiendo con frijoles negros mmm ya me voy ahorita de la casa de mis papás aquí estuvimos un rato aquí comimos tuvimos un buen tiempo con la familia y bueno pues ya es hora de irnos porque Isael tiene escuela son las 9 de la noche y bueno pues ahí nos estamos viendo el día de mañana mi esposo yo creo les va a estar grabando yo solamente les quise mostrar que vine acá a ver a mis papás y a estar con ellos un rato nos vemos el día de mañana hola cómo están expertos se encuentran muy bien bienvenidos a un día más con nosotros miren ahorita aquí andamos en medio de esta lluvia escogimos el film que no es bueno para andar viendo esto pero cuando nos venimos de la casa no estaba así bueno pues el día de hoy venimos a una agencia donde venden las Arby's los campers no sé cómo ustedes los conozcan y tienen bastantes vamos a ver cuál podemos ver y si nos conviene y nos gusta pues vamos a ver si se puede hacer un contrato con una de estas miren aquí sería la primera vez de ser dueños de una de estas aquí tienen una pero yo pienso que la que ocupamos es algo así de este tamaño ajá a ver esta ay esta me gusta Hany esta esta muy bonita por fuera está muy bonita así que vamos a ver y allá tienen más todo allá tienen un estacionamiento ya que nos metemos para allá pues dale tú dale será? ya si nos dicen que nos salamos pues nos vamos vamos a ver aquí va mi esposo con el señor ya nos lleva a ver las Arby's y como pueden ver este lote está lleno de Arby's vamos a ver la primera creo que está hasta acá atrás no sé qué tan lejos pero aquí va Ezequiel hola colección miren tiene un cuarto este cuarto es para los niños sí una chimenea y una tele allá arriba este es un cuarto como para niños porque tiene miren las literas una cama y otra cama y aquí esta se hace se baja y se hace en cama por acá está el cuarto que sería para Josué para mí ay 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 tiene bastante espacio aquí en las orillas este closet nos dice que es para poner una lavadora y secadora o puede ser nomás lo que es un closet para guardar sí mi amor y mira tiene una ventana sí sí otra ventana miren tiene bastante espacio este cuartito esta yo creo que ha de ser como una queen o matrimonial esta es la cocina tiene una isla el refri está bien grande y luego nos dice él que tiene una tele y por acá lo que es la chimenea me encanta esta área pero sí quita bastante espacio miren porque de sí son pequeñas un sillón otro sillón miren este es el baño una taza para bañarse y el sink y esta es usada nos vino a enseñar una usada pero creo que por esto luego luego se nota que es de lujo y luego también el refri el refri es grande y pues está un poco dañado ahorita que lo miro miren está un poco dañado también trae su viene con el microondas y la tele se puede esconder este es el cuarto esta está más pequeñita como pueden ver el espacio miren pero me gustan las ventanas eso me encanta a mí a mí es un buen tamaño ustedes saben que no es como una casa pero es algo oh miren esta puerta esto es cool creo que tiene candado todas las cosas aquí estoy mirando que tienen como un candadito a ver vamos a ver miren oh mira me gusta esa puerta miren que bonito está así oh me encanta todo lo negro que tienen los gabinetes y estos acentos que son durados me gusta que tienen las camas para mis niños miren el baño y esto se baja se quita y se hace todo lo que es en sillón y aquí va la tele Ezequiel y yo ya estamos en la camioneta vimos alrededor de como unas 4 o 5 Arby's y pues de todas esas hubo una que nos gustó mucho creo que fue la que les puedo grabar un poquito más porque esa me gustó bastante cada una es diferente hay unas que tienen algo que nos gusta más de la otra pero pues ustedes saben que siempre uno tiene que pues irse con lo que más le gusta con lo que más pues va a ir con nuestra familia estábamos viendo ya los números y precios y todo eso y mi esposo y yo decimos que vamos a ir a otra agencia a ver comparar precios y también pues mirar un poquito más porque este es nuestro primer lugar que venimos a ver siento que es una decisión que tenemos que tomarla con calma así que ahorita vamos a ver qué pasa ahorita que venga mi esposo y les platicamos a ver qué tal nos fue miren nomás está Ezequiel y yo y a ver si mi esposo ya la apura porque quiero ir al baño bueno ahorita ya estamos en casa y me puse aquí a hacer unos vasos tengo una orden de vasos que me hicieron ya hace unas cuantas semanas solamente como son varios me ha tardado un poco yo sé que todos no saben pero reciente empecé a hacer estos vasos que están aquí el detalle bonito de estos vasos es que esta parte que miran que está transparente se cambia de color al momento de que ponen una bebida fría y pues no sé a mí me gustó bastante el detalle hice unos cuantos vasos para regalarle a las maestras a mis amigas y desde allí a ustedes ha interesado bastante no las he puesto en venta porque como tengo esta orden primero tengo una orden de invitaciones también que quiero terminar antes de lanzarme con esto porque honestamente esto de los vasos si toma bastante de mi tiempo entonces no quiero prometerles algo y luego después estar diciendo de que no tengo tiempo tengo mucho que hacer mejor primero termino con lo que tengo y ya después ahora sí pues comienzo con los pedidos de los vasos que me quieren hacer ustedes esos son los vasos que estoy usando actualmente son para un gender review entonces este es para niño y este es para niña como pueden ver tiene un sombrerito y este de este lado tiene un muñito y es un poquito difícil de pues apreciar el detalle bonito que tienen porque no tienen la bebida fría el tema que van a estar usando para el gender reveal es tema mexicano entonces las decoraciones ustedes saben todas bien bonitas antes de yo entregar estos vasos yo les doy una buena lavada con jabón y listos para que ellos le den otra lavada y ya estén listos para usar así que miren está hermoso este a este ya les saqué un video ya di como quedó es color azul y color rosa y me encantaron como quedaron mis hijos ya llegaron de la escuela hola y ahorita voy a comenzar a hacer la cena para empezar voy a freír unos frijoles que tengo y a mis hijos les encanta lo que es el arroz y frijoles y yo sé que ustedes me dijeron que no los combine pero nosotros estamos acostumbrados así aún mi esposo de niño él su comida siempre ha sido combinada así y pues creo que muchas de las veces cuando los niños como que están un poco así delicaditos con las carnes que cocino y cosas así mientras tenga frijolitos y arroz pues eso sé que mis hijos van a comer así que es lo que voy a estar haciendo ahorita voy a machucar unos frijolitos ay papi esa rosita esta rosita me asusté ya estoy machucando los frijoles y yo tengo algo que es especial para machucar los frijoles pero no me gusta siento que no hace el mismo trabajo que lo que hace un vaso uso un vaso regular este es de mis hijos que toman su juguito su agua y no me gusta igual y siempre uso la parte de abajo miren ahí se mira donde están los frijoles pegados y quedan bien bonitos bien machucados y con el otro siento que queda el frijol más entero que también me gusta que quede entero pero como que no me hallo muy bien con este este lo uso más como para la papa el puré de papa cosas así hola muy buenos días el día de hoy ya estamos a sábado y ahorita vamos a ir a comer un menudito porque ya se nos antoja y bueno el día de hoy está hermosísimo ahorita se los enseño ya salí yo para afuera mis hijos y mi esposa ya me están esperando solamente voy a cerrar aquí la puerta para irnos pero si el día de hoy tenemos varias cosas que vamos a hacer así que ustedes nos van a acompañar y bueno pues bienvenidos a este vlog espero que ustedes lo disfruten y bueno pues vámonos porque nos están esperando miren qué belleza de día hermosísimo no hay ni una nube la temperatura está como en 65 62 hermosísimo que está ahí está mi hija eliana mi esposa israel ezequiel y bueno pues ya nos vamos a ir y bueno pues vamos a ver si más al rato lo hago aquí está el menudo con una patita y aquí le vamos a poner lo que es cebolla y chile serrano o jalapeño o limoncito joso ahorita no conoce miren lo conoce y luego miren nos traen unas tortillitas miren a mano y 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 Mmm, chiqui, a ver, ¿qué es? ¿Pastelito? Después de un rico menudo, ya estamos aquí en casita. Mis hijos invitaron a su primita. Nos quedaba de pasada la casa de mi cuñado. Elianita quiso invitar a su primita a que la fuera a ver a su juego de fútbol. Y miren, ellos ya andan acá jugando, pero ahorita nomás venimos a la casa, nos vamos a cambiar y nos vamos a ir. Vamos a pasar a la tienda. También tenemos que pasar. Y luego ya de ahí nos vamos al parque. Aquí tengo a Elianita, le hice unas trencitas para que ya estuviera lista. Ahorita se va a cambiar, por eso su uniforme. Aquí tenemos a Josuecito, a su primita Betsy. Aquí también está Ezequiel y miren. ¿Un carro? ¿Y quién anda ahí? Mírenla, mírenla, mírenla cómo anda, bien loquilla ella. ¡Rosita, dame! No, dame el monito, el monito, el monito. Dame a Santa Claus, dame a Santa Claus. Papi, dile a Rosita que me dé el toy. ¡Gracias! Dadida, 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 wii! ¡Gracias! Ta-ra, ¡Dame a Santa Claus! Gracias por ver el video. 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 Así que Betsy va a acompañar a Elianita a su partido, primer partido. Mami, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Te sientes bien? Esta es la playera de mi hija. Ella es el número 7. Está bien bonito este número 7 que le pusieron. Brilla. Y ellas son las... ¿Cómo se llama tu equipo, mami? Las divas. Mami. 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 Quiero que le den unos buenos. Dice Chachi cuando mira, es Donald Trump. Ay, Chachi. Entonces vamos a buscar las sillas. Rosana está mero. El último necesitamos 5 sillas. 3 sillas del tamaño regular y luego necesitamos 2 que sean más cómodas, como más grandes. Así que vamos a buscar. Están tan crocs. Miren, mami, estos crocs. Qué bonitos. Tienen brillo. Oh, I love this one. I can do this for my mom. These ones are cute. ¿Qué tallas son? Son tallas 5. Están bien bonitos, ¿eh? Miren los niños donde se pusieron a jugar. A ver, papi. Wow, qué chulo. Están bonitos esos lentes. ¿Qué son? Es tuyo. ¿Es mi yo? ¿Me gustaron? Ajá, están bonitos. Míralos. Correle, correle, Betsy, correle. ¿Qué son? Miren, andamos viendo los chupones. No son chupones, sino que son los que protegen los dientes. Miren, este está bonito. Este está bonito, miren. Es de la bandera de Estados Unidos. Mami, me gusta pagar este. ¿Ese qué es? ¿De cormillos? Sí. Fines, le llaman. Bueno, estos son los que usan cuando juegan fútbol para protegerse los dientes. Miren, las primas aquí andan buscando ropa. Ya me las imagino cuando estén grandes que vengan ellas a las tiendas a buscarse ropa. A ver, mami, dale. Miren, aquí encontramos las sillas. Hay diferentes colores. Está la roja, oscura, azul regular. Y bueno, pues vamos a ver. Miren, estas son las que están bonitas. Estas son las más como para adulto. Y son más a un material más fuerte que ese. Eso está bien para los niños. Esta casi no se le mira lo sucio. Llévate tú este color, está bonito. Sí, ¿verdad? Y yo me llevo una... Pero me gustó mucho esta, Josh. ¿Te gustó esa? A mi esposa le gustó esta. Es la crawfish. Del estado de Luisiana. Llévatela de Santo. Creo que esta es la que me voy a llevar. Le estoy pensando porque puede que se ensucie mucho. Es un color que es muy limpio y eso siempre nosotros bajamos bien fuerte. Como que siempre las atraemos atrás de la camioneta cuando vamos a acampar a los parques. Aquí llevamos las tres sillas y luego las dos que son más grandes. Ya llegamos aquí al campo de soccer. Aquí vamos ya con los niños. ¿Estás nerviosa, mami? No, ¿verdad? Gente, vamos a ver cómo les va. Bueno, miren, ya nos pusimos aquí. Aquí es donde nos vamos a estar sentando. Está Isael, Betsy, Siki. Miren, estas son las sillas. Está bien buena esta silla. Es menos grandecita. Ya están poniéndoles en posición. A mi hija le tocó estar delantera. Ah, chiquitilla. ¡Mami! Por mero mete un gol, mi niña. Estamos perdiendo tres a cero. Ya metieron un gol, ahora sí. Sofía, la que va aquí corriendo, miren. Miren, ya estamos en el segundo tiempo y ahorita ya metieron a Lianita de Cauley. Todos andan por este lado. Ahí va, ahí va. Híjole. Come on, girls. Ya se acabó. Perdimos, pero es el primer juego. Así es a veces. Ya están saludándose, miren. Lianita tapó como unas cinco. Good job, mamá. Después del juego salimos con hambre de allí. Ahorita pasamos a comprarles un McDonald's para que ellos coman. Porque nosotros vamos a estar comiendo lo que son tostadas y hasta las tostadas de ceviche, agua chile. Miren, se me está haciendo agua la boca. Estaba aquí una trailita que la buscamos en línea. Y mi esposa la había, bueno, ya mi esposa la había encontrado hace unos varios meses. Y se mira bien rico, así que la vamos a probar. Se encuentra aquí en Enes. Bueno, es aquí en Garrett, Texas. Antes de llegar a Enes, puedes encontrar, miren, aquí se los voy a mostrar. Es aquella trailita que está allá. Se llama el Santo Camarón. Así que vamos a ir ahí, primera vez, para probar. Nosotros le dejamos a ver. Aquí los niños ya están comiendo. Liana tiene aquí su comida. Tiene aquí su basura. Chachi, Betsy, están comiendo bien rico. Así que nos toca ahorita nosotros. ¿Hubo una película? Aquí están viendo películas también. Vamos a ver. Ok, vamos. Ya hicimos nuestra orden. Yo me pedí dos tacos de bistec, una tostada de ceviche. Y mi esposa se pidió una tostada de agua chile. Ahorita vamos a probarlos, como les digo, para dejarles saber si está rico. Yo pienso que sí, porque se mira bien rico aquí en el menú. Como tienen todas las fotos actuales que le toman cuando hacen la comida. Mi esposa fue a comprar unas bebidas aquí. Aquí vamos a pasar un rato comiendo. Los niños están viendo una película. Fui a agarrar nuestras órdenes. Miren, estos son taquitos. Ahí están las tostadas de ceviche, de agua chile y camarón. Miren, qué rico preparan estas tostaditas. Este es de ceviche. Ceviche. Oh, la presentación. Ahorita le estábamos recomendando esta trailita, donde venden puras cosas así. El mío es agua chile en rojo. Y, oh, también se mira delicioso. Ahí va, Elianita. Oh, Yeli, eres buena para comer tú. Ya que íbamos para la casa, ¿por qué no? Vamos a pasarle a comprar a los niños una nieve aquí en el Dairy Queen. Bueno, pues yo también voy a comprar una nieve, porque así se me antoja. Mi esposa dice que ella no, pero les aseguro, les aseguro que ahorita ella me nos va a quitar. Ok, son conos de vainilla y tú, el del tuyo, sí, en chocolate. ¿Ya ven? Ya ven que ella quiere. Aquí en Dairy Queen tienen una especialidad, cómo ponen la nieve en el cono. Esto se lo voy a mostrar. Está así como bien rellenito, tiene diferentes capas y luego arriba, la parte de arriba, da como una vueltecita. Hoy se los muestro. Miren el churrito que les digo. Miren esta nieve. Está cubierta de chocolate. A petición de mi esposa, porque ella dijo que le pusiéramos el chocolate. Pues es que dicen que están muy buenas esas, vamos a probarla. Miren, aquí está el churrito que les digo. Vamos a parar aquí en el centro de Ferris y vamos a dejar que los niños anden un rato. Vamos a comernos nuestra nieve aquí en el kiosco, miren. Miren, aquí está el churrito que les digo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.